Un buen desarrollo del turismo con visión de sostenibilidad tiene como objetivo proteger, conservar y sobre todo regenerar el patrimonio histórico natural ambiental y no debe alterar la esencia natural de un destino. Yucatán tiene miles o millones de años de historia incluso y lo que buscamos hacer en la CEFOTUR es un desarrollo que sea sustentable y sostenible, que cuide la riqueza cultural, las tradiciones, que cuide la riqueza ambiental. Y yo creo que este caso, el de la certificación de cenotes, es uno de muchísimos que hemos puesto en práctica justamente para cuidar lo que tenemos. La funcionaria explicó que con el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible se podrá impulsar los diversos destinos que hay en el Estado, como aquellos que cumplen con las características de distancia, población, atractivos turísticos, guías, certificaciones, entre otras cosas, para recibir el nombramiento de pueblos mágicos que otorga el gobierno federal. Tenemos un sinfín de productos turísticos, en eso hemos estado trabajando, vinimos a trabajar por Yucatán y por todo Yucatán, no únicamente por un destino o por un atractivo y por eso es que hemos impulsado a través de capacitaciones, de programas, de desarrollo de producto, de atracción, de inversión, de promoción, todos los municipios están contemplados y bueno, el poder rescatar nuestra permanencia en pueblos mágicos es importante. En cuanto a la reactivación del sector, indicó que el panorama es positivo para Yucatán. Ya tenemos el 60% de los vuelos nacionales reactivados, el 75% de los internacionales reactivados y vienen incluso nuevas rutas, entonces creo que en ese sentido vamos bien y eso nos está permitiendo captar nuevos mercados, yo creo que el cierre de año va a ser relativamente bueno. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde.